Vestida con sus mejores galas como debe de ser, es decir, al 100% en cuanto a su capacidad almacenadora de agua de lluvia, incluso desfogando miles de litros de este vital líquido hacia la presa vecina La Soledad, la presa de La Esperanza cumplió sus primeros 130 años de haber sido edificada para atender la creciente demanda de este vital líquido de los capitalinos y hoy en día sigue jugando un papel determinante en el abasto de agua a los habitantes que se mantienen en La Cañada. Aquí en esta placa que se ubica aquí en la parte frontal de esta presa, se puede leer que en 1834 inició la construcción de esta presa de La Esperanza y terminó un año después, o sea que esa placa se colocó conmemorando sus primeros 100 años de vida, supervisando a Guanajuato. Gracias, señor ingeniero Don Ponciano Aguilar. Septiembre del 16 de 1994 fue cuando se celebraron los primeros 100 años. Hoy estamos celebrando los 130 años de este embalse que ha sido importante en el desarrollo social y económico de Guanajuato capital. Y vean nada más, lo bueno que está festejando a todo lo que da estos manteles largos ya que luce llena prácticamente, ya se está desfogando miles de metros cúbicos de agua, esta agua que está desfogando se va hacia la presa de La Soledad y a su vez desfoga hacia el río que llena la presa de burrones, baja, se conecta con el río Guanajuato y esta agua también va a parar a la presa de la purismo. Pues vean nada más, así están festejando esta presa de La Esperanza, sus primeros 130 años de vida. Y como siempre, Ecos de Cuéva, aquí le está presentando este evento con el cual el Simapá festejó esos 130 años de vida con la primera carrera campo traviesa que se corrió este domingo, frío, nubladito y lluvioso, 16 de septiembre del 2024. Nada más, qué tan fuerte baja la corriente que arrastra este tipo de gigantescos troncos. A este es el nivel que bajan las corrientes allá en la alta parte de la sierra de Guanajuato. Esto va aquí, esta presa, hay que recordarle que forma parte de la cuenca llamada La Esperanza y aquí metros abajo también se encuentra la presa de La Soledad que también sirve para abastecer de agua potable a los habitantes de La Cañada. Pues son muy buenas noticias. Y desde este espacio ecológico, bello, natural, conocido como la Cuenca de La Esperanza para el Sistema de Noticias de Ecos de Cuéva, nos informó Antonio Agundi Ramírez.